Hola a todos, yo soy Laura Marín, soy jefe de diseño de Uni4Me y hoy voy a estar en compañía de Viviana Castro y juntas les presentaremos las mentalidades del consumidor 2023. Este informe que van a ver a continuación lo hace posible el equipo de investigación de Lafayette que es el Next Lab Institute conformado por todas las cuatro unidades de negocio de Lafayette que son Deco, Fashion, Sports y Uni4Me. Bienvenidos. Gracias Laura, bueno de nuevo bienvenidos a todos a esta gran charla que les tenemos preparada de mentalidades del consumidor para el 2023. Bueno, démosle comienzo, entremos en materia. ¿Cuál es el sentimiento de la temporada para este 2023? Es desaprender para aprender. Las personas buscaremos desaprender todo lo dictado por las estructuras no solo sociales, culturales, políticas tradicionales y contemplaremos nuevas formas de cohabitar el mundo. Cuestionaremos la forma en la que se han venido haciendo las cosas, nosotros como consumidores, si bien sabemos a través del tiempo hemos visto como todas estas actitudes no han tenido digamos que una reacción muy positiva. Pero entonces ¿qué pasa? Los consumidores estaremos muchísimo más despiertos. Primero, vamos a crear nuevas dinámicas sociales. Segundo, vamos a consumir de una manera totalmente diferente. Y tercero, vamos a habitar de una nueva manera los espacios. Para así crear un mundo muchísimo más justo, ético y sostenible. Ahora, ya hablándoles de esto, ¿cuál es el reto de diseño? Este reto es, tenemos que tener en cuenta que debemos solucionar más allá de la estética o el diseño bonito, las necesidades del consumidor. No solo con una postura creativa, sino también ética, social, ambiental, etcétera. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros las tendencias desde la Fayette? Teniendo en cuenta pues el reto de diseño que les acabé de comentar, vemos las tendencias no tanto como movimientos estéticos, sino como el entendimiento de las necesidades de los consumidores que están en constante evolución. Y ahora, ¿por qué estudiamos las tendencias? Teniendo en cuenta algo muy importante, y es que las tendencias no son influencias estáticas, sino todo lo contrario, orgánicas, es muy importante que todos ustedes los que están conectados en esta sesión entiendan la importancia de conocerla y cómo estas tendencias van moldeando el futuro. Porque el futuro no es un lugar al que vas, sino un lugar que creas. Cada uno de nosotros, de manera individual o colectiva, día a día le vamos dando forma a este futuro, así nos seamos conscientes. De esta manera, y entendiendo la relevancia y la importancia de las tendencias, vamos a poder vender más y así posicionarnos. Para que de esta manera, lleguemos al consumidor con lo que nosotros llamamos desde Lafayette el pilar perfecto, y es llegar en el momento justo, con el producto adecuado y en el lenguaje preciso. Hagan el ejercicio mentalmente de llegar sin una de estas variables. Se van a dar cuenta que no estaríamos entrando de la forma o de la potencia que ustedes necesitan. Por eso es que si se quieren llevar un regalo el día de hoy, llévese estas tres variables y junto con sus procesos creativos, unanlas a absolutamente todo. Ahora, como bien Laura lo dice, esto hace como referencia. La moda es un negocio y como cualquier negocio, hay variables que lo hacen fluctuar. ¿Qué tipo de variables son estas? Tenemos variables tecnológicas, económicas, culturales, demográficas, políticas, sociales, ambientales y éticas. Todas estas nos van a moldear a nuestro consumidor y tenemos que estar muy atentos a esto para saber qué le podemos ofrecer. Así es. Estas variables le van a dar forma al futuro. Y de una manera de verlo desde lo macro a lo micro, deben tener en cuenta que siempre hablamos desde la fuente de la información del consumidor. Y es que la manera en la que el consumidor piensa va directamente a llegar como al punto de cómo se siente y luego esto impactar directamente a cómo se ve. Las variables en transformación que hemos identificado en el equipo de NextLab para el 2023 son seis. Entonces, filosofía curativa, gran migración, acción ética, empatía, era de los sustitutos y economía regenerativa. Claro que sí. Ahora, ya que Laura nos mencionó estas variables en transformación, aquí vemos en nuestro slide el mapa de sensibilidades. Ustedes se preguntarán qué es esto. Esta es una herramienta tipo plano cartesiano con la cual nosotros desde el NextLab Institute la utilizamos para ubicar nuestras mentalidades y variables. Esta está conformada por cuatro cuadrantes. En el vertical podemos ver emocional-racional y en el horizontal, colectivo e individual. Para los que nos ven ya hace varios años, se darán cuenta que es una herramienta que siempre les mostramos y siempre se las mostraremos porque hemos identificado que gracias a esta herramienta ustedes van a poder identificar de forma muy sencilla cómo trasladar o qué tendencia escoger para todos sus procesos creativos. Con esto, las invitamos a que hagan un ejercicio muy sencillo y es directamente con sus personalidades. Respondan las siguientes dos preguntas. La primera es si se consideran o consideran que sus personalidades son más emocionales o racionales. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si ustedes consideran que son más colectivos, es decir, seres más sociales que buscan más la conexión o son más individuales y buscan espacios más personales y de recogimiento. Esta respuesta junto con la primera les va a dar una ubicación en el mapa mental, bien sea ubicación en el cuadrante emocional e individual o individual racional, racional colectivo o colectivo emocional. Una vez han respondido estas dos preguntas, los invitamos a que lo vean ya desde las marcas y es la marca de la que están diseñando o la que representan qué personalidad tienen y eso los va a llevar a un camino mucho más sencillo de escoger una de las tres mentalidades y así poder realizar todos sus procesos. Bueno, ahora vamos a entrar ya en materia de nuestras variables en transformación. Nuestra primera variable es filosofía curativa. La pandemia evidentemente evolucionó y esta pasó de ser un tema netamente de salud a uno social. Por eso tendremos una mirada muchísimo más holística hacia nuestro bienestar y autocuidado. Reconoceremos nuestro estado más vulnerable como seres humanos y la importancia tan grande que tenemos de estar sanos, fuertes para enfrentar todas estas situaciones a las que estamos, estuvimos y estaremos expuestos. Una marca que le apunta muchísimo a la filosofía curativa es Olfabrand. Esta es una marca colombiana dedicada al branding olfativo, no solo para marca, sino también para el hogar. Ellos ofrecen rituales basados, digamos que en experiencias multisensoriales por medio de la aromaterapia con sus fragancias que lo ayudan a uno a relajarse, como a ese momento de relax, de desconexión. Por ejemplo, una persona como yo que tiene que estar de 7 a 5 en su oficina busca un espacio después sin necesidad de salir de su casa para estar mucho más relajado. A continuación les traemos un video con los pirares de bienestar principales de Olfabrand. Corre video. En Olfabrand trabajamos con el bienestar del planeta, tu bienestar. Queremos que tus rituales diarios estén llenos de calma y tranquilidad. El bienestar de las comunidades. Compramos locales apoyando a las comunidades colombianas que reconocen el verdadero valor de la tierra. El bienestar de los animales. Somos 100% cruelty free. Eso significa que nuestra cosmética vegana no es probada en el malo. Todas nuestras líneas de productos son testeados en expertos del bienestar. Juntos podemos generar un cambio. Ten conciencia de tu casa, el medio ambiente en el que habitas. Deja una huella en el mundo. Olfabrand. Nuestra segunda variable en transformación es la gran migración. Este valor nos habla que comenzaremos a contemplar vivir en zonas rurales o en su efecto en ciudades intermedias para lograr tener una mejor calidad de vida. Iniciando así la gran migración de los grandes centros urbanos. Esto tiene un objetivo, una razón de ser específica y es que con todo lo que nos ha pasado en los últimos meses estamos revaluando nuestras prioridades y la calidad de vida empieza a escalar rápidamente entre ese top. Y es por eso que estaremos buscando constantemente aumentar nuestra calidad de vida sin perder la conexión que nos implica o que nos exige este siglo en el que vivimos. Con estas dos variables que acabamos de ver vamos a conformar nuestra primer mentalidad y ese es el ejercicio que les proponemos el día de hoy. Les vamos a ir contando todos los valores en transformación. Los ubicaremos después en nuestro mapa mental para así dar forma a las tres mentalidades que les vamos a presentar el día de hoy. Imagínense un ejercicio como de una cocina en donde cada uno de nosotros tiene distintos ingredientes como sal, pimienta, de pronto en proteínas, pollo y depende de cómo los mezclemos vamos a tener un plato diferente. Ese plato va a ser la mentalidad. Entonces filosofía curativa y gran migración nos van a dar forma a nuestra primer mentalidad que se llama Inhala y Exhala. A continuación veremos un video de cómo Inhala y Exhala se ve reflejado en las cuatro unidades de negocio de una manera específica y es a través de una carta de color, unos textiles y diferentes grafías. Inhala y Exhala Individual Contexto La pandemia evoluciona, pasa de ser un tema de salud a un tema de sociedad donde los factores sociales, económicos y emocionales se vuelven temas urgentes dentro de las agendas globales. Los consumidores, más cautos que nunca, abrazan la economía de recesión con una mirada holística hacia el bienestar y el autocuidado. Se reconocerá nuestra vulnerabilidad como humanidad, entendiendo la importancia de estar sanos y fuertes para enfrentar las situaciones a las que estuvimos, estamos y estaremos expuestos. Somos más conscientes de lo que nos hace mal, situaciones, entornos, noticias, hábitos o relaciones que detonan el estrés, el agotamiento, la depresión, la ansiedad, enfermedades físicas e incluso problemas financieros. Nos sentiremos más atraídos a los estilos de vida más reservados para protegernos de los estímulos exteriores. De forma forzada, pero efectiva, se ha acelerado el teletrabajo, lo que ha hecho que las personas evalúen los pros y los contras de vivir en megaciudades. Comenzaremos a contemplar vivir en zonas rurales y ciudades intermedias con mejor calidad de vida, iniciando así la gran migración de los grandes centros urbanos. Reacción Es la necesidad de encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional, entre lo externo y lo interno, lo que desarrollará una economía de la higiene, preocupada por el autocuidado y entendiéndola de manera más amplia, como un hábito que puede aplicarse tanto a lo físico como a lo mental, depurando objetos, información, hábitos, entre otros. Estaremos dispuestos a apartar la mirada del exterior y mirar hacia el interior con el objetivo de encontrar respuestas, reinventar rutinas y crear hábitos de cuidado adaptados a intereses particulares y propios. Nuestra cotidianidad, que ya no está definida por espacios como casa, colegio u oficina, será un reto para la creación de productos o servicios que ayuden a las personas a crear límites entre una actividad y otra. Gestionaremos el silencio a través del diseño de espacios y tecnología de aislamiento acústico. Los espacios naturales con menos densidad de población atraerán a los migrantes de las grandes ciudades, apalancados en la aceleración tecnológica que nos trajo el 2020 y el acceso a Internet en zonas remotas. Esto nos permitirá reconectar y reconstruir nuestra relación con la naturaleza, buscando productos y servicios que entreguen una sensación de seguridad y protección. Los elementos clave de esta tendencia son color. Tonalidades tranquilas y equilibradas reflejan un uso práctico, fácil de combinar y mantener. Una gama de neutros como el gris piedra caliza, blanco nieve, beige nácar y verde oliva se destacan por sus atributos atemporales, mientras que los acentos naranja potente, azul cobalto y amarillo lima se eligen por sus cualidades terapéuticas, positivas y restauradoras. Textiles Con enfoque práctico y multifuncional implementan tecnologías antimicrobiales y antivirales para el bienestar y la protección contra agentes externos. Textiles con tacto suave, reconfortante y relajante para la actividad indoor, como las galgas de segunda piel, acabados piel de durazno, acolchados, perchados y aperciopelados. Grafías Naturaleza abstraída y plana en composiciones poco contrastadas y bicolor. Sombras y reflexiones de naturaleza vista a través de cristales opacos, escenas de invernadero, tintes naturales y eco-printing inspirado en colecciones de flores prensadas. Moda Atuendos compuestos de capas en donde las exteriores son oversized, protectoras y traslúcidas, revelando interiores cómodos de segunda piel como bikers y crop tops con estampados naturales inspirados en tropicarios e invernaderos. Conjuntos de blusa y pantalón pensados en un uniforme del día a día, elegantes pero a la vez relajados, adaptando lo mejor de la ropa cómoda a un look más versátil y apto para el teletrabajo. Se diseñan nuevos ritos para la ropa interior y de dormir en donde tendremos materiales cada vez más gentiles con el usuario. Se explorarán maxi estampados de naturaleza bicolor para evocar la serenidad y conexión interior. Deportivo Inspirados en prácticas deportivas con un componente meditativo como el yoga o la danza se pensarán en prendas que entreguen valor tanto en desempeño como en bienestar. Pensando en las actividades deportivas outdoors se construirá una oferta de prendas transformables en las que se puede pasar por varios climas retirando o adicionando capas a medida de que se necesite. Los valores de impermeabilidad antifluido transporte de humedad o solidez de color ganarán participación en la medida en la que cada vez más personas migren a bosques o espacios más rurales. Uniformes sastrería suave desarrollada con materiales de cuidado fácil que no se arrugan y que no se ensucian con facilidad. Ropa diseñada para el trabajo equilibrada con detalles utilitarios y siluetas elegantes que pueden transformarse según sus momentos de uso como por ejemplo gabardinas con capas removibles para protección en el exterior. Detalles de informalidad en prendas naturalmente elegantes como sastres de chaqueta y pantalón con elásticos cómodos que reemplazan las pretinas rígidas. Decoración Espacios santuarios holísticos y multipropósitos en los que el diseño de ambientes es fundamental para definir límites claros entre una actividad y otra. Se pensarán espacios transformables con divisiones en velo paneles translúcidos o diseños de iluminación y graduación de temperatura que acondicionan de manera totalmente diferente un mismo lugar. Interiores que integran cada vez más plantas vivas al diseño inmobiliario textiles acogedores que transmiten bienestar y seguridad. Nuestro tercer valor en transformación nos habla de la acción ética y es que las marcas las empresas y las personas se van a comprometer con la esperanza y se apalancan de la tecnología como esa herramienta que les va a poder visibilizar cada uno de sus sentimientos comunes. En esta ocasión les traemos un ejemplo que cubre absolutamente todo lo relacionado con este valor en transformación y se trata de un reciente lanzamiento por un influencer que lleva ya más o menos unos cinco años en la industria y es un lanzamiento de cuidado facial. Nos habla Hiram que es el influencer de cómo se pudo unir con un grande de la industria como se fuera para lanzar esta marca que se enfoca si bien en el cuidado pero tiene un trasfondo cultural en donde va a apoyar gracias a diferentes ingresos las distintas causas que para la marca son importantes como por ejemplo que todos tengan acceso a agua potable desde su página web y todos sus comunicados que ha hecho recientemente es uno de esos disclaimers como básicos y puntuales que hace énfasis en cada una de las conversaciones vamos a ver el ejemplo social change has been at the forefront of everything we do I have this incredible opportunity to launch a brand that will be accessible all over the globe but it wasn't enough for me to just launch skincare products with this brand I wanted it to have an impact on what we've identified as the four most important global issues of our time first environment doing everything we can to help protect the planet and fight the global climate crisis two health getting people access to the resources they need to be able to lead healthy lives and raise generations of healthy children three education with knowledge any problem is solvable and everyone deserves a right to education around the world and four empowerment equipping people with the tools they need to be able to lift themselves out of cycles of poverty and lead better lives for our launch we've decided to focus on two pillars environment and health specifically the global water crisis and the global climate crisis for every product purchase you are either providing one person with clean drinking water for one year or you're helping to protect forests from deforestation around the world we're working with two incredible organizations rainforest trust and other projects to make these incredible impacts possible love you all now after we're going to video so interesting of action etica we're going to move to empatia nosotros empezaremos a vivir en una cultura colaborativa que está en búsqueda del bienestar social la inclusión y visibilizar poblaciones históricamente segregadas una marca que representa el valor de la empatía perfectamente es True ellos aparte de tener su línea de streetwear tienen otras iniciativas que se llaman True Community esta parte tiene varios proyectos sociales y uno de los que nos parecieron mucho más interesantes es esta colaboración que realizaron con epígrafe que es una corporación que ayuda a las comunidades carcelarias de Medellín lo que hicieron ellos fue una serie de estampados los cuales vendieron en su página web y asimismo ayudaron las ayudaron a ellas económicamente y pues a salir como adelante entonces si se fijan como en este en este valor de empatía no solamente estas marcas le dan una voz a estas poblaciones que antes no lo hacían sino que también les dan nuevas oportunidades no solamente sociales sino también económicas ahora pasamos a nuestro mapa de mentalidades de nuevo en el cual tenemos nuestras dos variables que es acción ética y empatía estas dos se juntan como lo dice Lau y se convierte en esta segunda mentalidad para el 2023 la cual titulamos 1 corre video 1 emocional colectivo contexto desde que nuestra actividad diaria se ha limitado a menos espacios físicos cada día nos sentimos más aislados y más en conflicto con nuestras emociones pasamos de tener estilos de vida muy estimulantes a tener que enfrentar una realidad que llevábamos mucho tiempo ignorando ahora es fácil encontrarnos en un estado permanente de multicrisis que se nutre de nuestra ventana más accesible al mundo el internet a través de la red nos enteramos de todo lo que pasa afuera de miles de noticias negativas causas y luchas sociales consecuencias del cambio climático opiniones polarizadas memes tutoriales un caudal de información que nos genera infinidad de sentimientos simultáneos difíciles de gestionar sentimos alegría tristeza dolor impotencia toda la vez llevándonos a experimentar el fenómeno llamado pluralidad emocional nuestros estados de ánimo cada vez más frágiles nos obligan a generar una apatía selectiva a elegir qué contenido apoyar y cuál ignorar nos invitan a entender que no es posible apoyar todas las luchas adelantarnos en todas las series ser activos en todos los temas y que por el contrario concentrándonos en cambiar una sola cosa poco a poco podemos generar cambios importantes en nuestro entorno y encontrar paz mental elegiremos nuestras batallas acercándonos a comunidades afines a nuestras inquietudes creando lazos humanos que nos soporten y contengan en nuestra búsqueda por un mundo mejor reacción esta atención selectiva y disposición de energía hacia ciertos temas nos permitirá reconectarnos con otros y crear lazos a través de las causas que queremos apoyar entendiendo que solo unidos podremos generar diferencias importantes en el mundo tomaremos acción y elevaremos la conciencia de nuestras emociones en un sentimiento global de cambio se crearán comunidades para entender diversidad de emociones para sanar y salir adelante juntos buscaremos crear conexiones post aislamiento despojándonos del individualismo para acercarnos a la comunidad y asimismo a logros colectivos las marcas las empresas y las personas se comprometerán con la esperanza y se apalancarán en la tecnología como herramienta para visibilizar sentimientos comunes viviremos una cultura colaborativa que busca el bienestar social la inclusión y visibilizar poblaciones históricamente segregadas se celebrarán las colaboraciones en todos los sectores hechas desde una postura de igualdad de condiciones y se velará por proteger la equidad entre comunidades la tecnología y el diseño serán aplicadas en función de las micro comunidades creando para ellas nuevos canales comerciales derribando murallas geográficas y evitando intermediarios los elementos clave de esta tendencia son color tonalidades positivas y alegres luminosas pero naturales como el fresa helado melón azul atmósfera morado imperial amarillo saúco rojo clásico y verde enebro una paleta que celebra la diversidad humana con tonalidades de color en saturaciones medias textiles inspirados en la artesanía casera y manifestaciones DIY o hazlo tú mismo tendremos textiles bordados y pintados a mano tejidos de puntos suaves y lisos que sirven como lienzo para mensajes en las prendas sargas pana y driles que traen un aire retro así como también textiles con acabado artesanal o burdo aportando valores de herencia cultural grafías influenciados por las revoluciones estudiantiles de principios de los años 70 tendremos gráficos optimistas que irradian positivismo usando tipografía retro para transmitir mensajes de ánimo y apoyo líneas de arcoiris signos de paz emoticones que relevan los florales retro de los años 70 y los convierten en un mensaje más contemporáneo y digital tendremos mucho más que caritas felices ya que se buscará representar diversidad de emociones como aburrimiento enojo ansiedad entre otras moda prendas unisex con estilos que van más allá del género pensadas para adaptarse a distintos tipos de cuerpo productos en los que participa el usuario ya sea a través de personalización en teñidos bordado o pintura DIY o al que se le entregan kits de reparación gráficos que reúnen distintas consignas y mensajes convirtiendo las prendas en pancartas que visibilizan posturas y creencias a través de un lenguaje casi infantil y amable deportiva mezcla de prendas oversized en combinación con otras más ceñidas o body conscious psicodelia bicolor aplicada a conjuntos deportivos influencia en el hip hop neoyorquino de los años 90 para sudaderas de baggy pants y suéteres amplios básicos versátiles ajustables que ofrezcan diversos niveles de soporte para distintas actividades contemplando cambios hormonales o el ciclo menstrual estampación inspirada en grafitis y arte urbano sobre lienzos limpios y vibrantes uniformes piezas que sacan una sonrisa con sus mensajes y gráficos aplicados a prendas de uso profesional en áreas de la salud hospitality y administrativo scrubs médicos con diseños coloridos tipografía con mensajes de apoyo así como también gráficos divertidos para colegios haciendo uso de iconografía digital mezclada con un aire retro overoles con manchas de pintura y diseños expresivos que recuerdan a prendas de pintores o artistas decoración espacios diseñados para compartir con otros así como también para expresar nuestras emociones y rediseñar una vida con más color tapetes hechos a mano muebles de inspiración retro con aristas curvas y tapicería gamusada e hipertexturizada cojines coloridos y mantas tejidas en crochet aportan el lado más artesanal y DIY a los espacios complementando piezas más neutras mezcla de objetos esculturales con herencias familiares creando museos personales a continuación vamos a ver nuestra quinta variable que es la era de los sustitutos la crisis económica ambiental y social que vive el mundo evidencia cada vez más el impacto del consumo forzándonos a nosotros como seres humanos y al mercado a sufrir un reajuste estético el impacto medioambiental y esa necesidad incesante de encontrar nuevas materias primas con el menor impacto posible y qué mejor que Milo and Leather esta es una empresa que revoluciona el mercado del cuero está conformada por científicos que realizan cuero por medio de miselios u hongos teniendo un acto radical para elegir materias primas sostenibles con una frase que me encanta que es un recurso renovable infinito fabricado desde un laboratorio con cero impacto ambiental e inclusive siendo muy superior a productos animales o sintéticos ellos trabajan con una de las marcas más reconocidas en el mercado como lo pueden ver en el slide como Adidas Caring Lululemon y una marca de lujo como lo es Stella McCartney en conclusión solo digamos que con este ejemplo de marcas masivas y de lujo podemos ver que para nosotros como marca debe ser imprescindible ser sostenibles todas las marcas deberemos apuntarle a la búsqueda de nuevas materias primas que tengan un menor impacto en el medio ambiente ser muchísimo más sostenibles nuestro sexto y último valor en transformación es la economía regenerativa porque lo nuevo ya no es sinónimo de lo mejor lo fue durante muchos años pero esta es una invitación para que todos los que están conectados en este momento creen productos y se diseñen para que sean longevos y que entreguen valor en los diferentes ciclos o en las diferentes partes de su ciclo de vida para que se destaquen en cada uno de esos momentos se acuerdan cuando en el colegio en la universidad o incluso en el trabajo respondíamos bajo las tres R's aquí les presentamos una nueva visión completamente diferente y es en ocho pasos o ocho R's que son rethink repair reuse reduce recycle recover y regift todo esto para pensar en productos mucho más longevos con distintos ciclos de vida y para eso tenemos un ejemplo a continuación en donde veremos como una cartera de lujo es reparada y cada uno de sus ciclos o todo lo que sufrió y vivió en su primer mundo es ahora una historia y al final hace que sea un producto único e irrepetible aprovechando sus quemaduras sus raspones e incluso las manchas que ha acumulado durante toda su vida que no hay 33 minutos los dos valores en transformación que acabamos de ver son la era de los sustitutos y economía regenerativa juntos van a crear la tercera y última mentalidad del 2023 que llamamos Alfa y Omega a continuación van a ver un video en donde de nuevo veremos como Alfa y Omega se ve reflejado en cada una de las unidades de negocio y llevándolos a la paleta de color a ver como se ven en los textiles y las grafías de su estampación están reflejadas ahí mismo Alfa y Omega Racional Individual Contexto sabemos que la velocidad en la que consumimos no es la adecuada y esta sensación de culpa nos acompaña en todas nuestras ocasiones de compra nos preguntamos constantemente si realmente necesitamos aquello que compramos si estamos lo suficientemente informados sobre cómo se hizo un producto si afectó al medio ambiente o a las personas involucradas si hubo pagos justos e incluso qué va a pasar con un producto una vez lo desechamos Esta nube de preguntas es tan densa que muchas veces detiene nuestro proceso de compra La crisis económica ambiental y social que vive el mundo evidencia cada vez más el impacto del consumo forzando al mercado a sufrir un reajuste ético El desabastecimiento de materias primas tradicionales la extinción de especies el fin de los recursos no renovables la desnutrición de los suelos entre muchos otros modelos que llegarán a su capacidad máxima traerán nuevos retos para las industrias tradicionales que para enfrentar el futuro deberán repensar la forma en la que hacen las cosas desde sustituir las materias primas que usan hasta repensar los procesos industriales diseñar mejores ciclos de vida y funcionalidades en los productos nos abordará un reflejo instintivo de supervivencia a través del cual buscaremos opciones para reconfigurar la forma en la que diseñamos producimos y consumimos desde esta mirada optimista y consciente la empatía con la comunidad con la que compartimos la tierra que habitamos y el aprecio absoluto por lo local permitirán dibujar una nueva ruta para el futuro económico mundial reacción a raíz de esto veremos el florecimiento de una nueva era de sustitutos nuevas materias primas llegarán para reemplazar aquellas que actualmente utilizamos y cuyas propiedades resultan altamente nocivas para el medio ambiente veremos como nacen nuevas industrias que generan fibras a partir de material orgánico como piña tenidos a partir de cultivos bacterianos algas marinas así como también desarrollo de materiales a partir de desechos se revaluarán los modelos lineales de producción abogando por opciones circulares en donde las marcas serán responsables de la disposición final de sus productos el proceso de manufactura de un producto será un argumento potente de venta en donde los consumidores querrán participar y entender cada vez más cómo se hacen las cosas y qué impactos generan lo nuevo ya no será sinónimo de mejor por eso aquellos productos que se diseñen para ser longevos y para entregar valor en diferentes partes de su ciclo se destacarán la obsolescencia programada y el consumo rápido serán considerados crímenes contra el cambio que necesita el mundo por eso tendremos marcas invitando a los consumidores a restaurar sus productos a generar espacios de reparación y transformación y a consumir bajo pedido para prevenir los desperdicios las marcas que apliquen los principios de las cuatro C's conexión comunicación conservación y comunidad se posicionarán como las más fuertes ofreciendo no solo productos de valor sino también posturas claras definidas honestas y verificables este es un futuro en donde se aboga por la transparencia la trazabilidad y la verdad y donde el proceso es más importante que el resultado el principio y el fin de un producto su alfa y omega los elementos clave de esta tendencia son color tonalidades con valores sostenibles como el azul alaska que nos recuerda al aire y al agua recursos vitales que queremos preservar colores derivados de pigmentos naturales que proporcionan soluciones sostenibles de bajo impacto para el proceso de teñir como los naranjas melocotón y firecracker tonos que prolongan la vida de los objetos al ser atemporales fáciles de mantener y combinar como el gris microchip y negro textiles tejidos con enfoque circular elaborados con fibras recicladas y recuperadas o a partir de materiales orgánicos como la caña hongos o cáscara de fruta los nuevos materiales y procesos definirán el look de los textiles que irá más allá de lo que entendemos como recuperado se diseñará desde la mezcla de materiales y colores otorgando una amalgama de texturas y acabados novedosa grafías estampados que celebran la alquimia y la experimentación con materias primas recuperadas mostrando ondas de color de pigmentos sin mezclar sensación de oil slick o mezcla de tintas de aceite y agua capas de materiales inyectados que generan una nueva geología de los materiales y marmolados de papel moda básicos de construidos o ripoff que llevan la idea de tops y vestidos a un nuevo nivel al incluir cortes novedosos derivados de la elasticidad de las fibras vestidos que fusionan sus mangas con guantes para generar un total look plisados micro sobre estampados de manchas de proceso auras de color y mapas de calor volúmenes grandes creados a partir de membranas ligeras y traslúcidas deportivos sets deportivos que centralicen varias funciones como paneles que absorben impacto en puntos de presión estratégicos proporcionen protección y confort durante el entrenamiento y eviten irritación diseños que pueden repararse a través de repuestos para áreas de contacto constante como rodilleras y coderas prendas transformables que permitan una transición más cómoda entre una actividad y otra uniformes sets de camisa y pantalón con estampados de degradados y mapas de calor ropa de trabajo que revela para qué es usada inspirándose en los procesos de los que hace parte como por ejemplo la pintura que queda en el overall de un pintor o la abstracción de una mancha en el delantal de un chef piezas con mangas o botas removibles que se pueden adaptar a distintas actividades entregando más versatilidad en una sola pieza decoración mobiliaria de inspiración orgánica que revela el origen de los materiales como sillas con inyecciones de plástico tenso estructuras o recuperación de terrazos jacquards abstractos inspirados en esta nueva geología de los materiales que revelan diferentes texturas colores y acabados devorés y brillos aplicados a cojinería y cortinería revelando procesos de creación que juegan con la luz luego de ver toda esta información ¿estás preparado para crear el futuro? si tu respuesta es sí te invitamos a explorar nuestro informe digital en nextlab.lafayette.com la forma de navegarlo es muy sencilla y nos la va a explicar Vivi lo que tienes que hacer desde cualquier navegador es digitar nextlab.lafayette.com aquí te aparecerá la página principal en la cual puedes ingresar si no te puedes registrar totalmente gratis desde aquí llenas todos tus datos y así puedes ingresar accede y puedes navegar por cualquiera de nuestras temporadas solo tienes que dar clic a ver temporada aquí podrás consultar todo el sentimiento de la temporada ver de nuevo nuestra conferencia y descargar nuestro PDF aquí tenemos nuestras tres macro tendencias puedes encontrar nuestro video mood boards de concepto central paleta textiles grafías y aquí nuestras cuatro unidades de negocio solo si te registras tendrás acceso a este contenido exclusivo aquí puedes consultar desde cada uno de los universos de diseño concepto central textiles y grafías recuerda visitarnos en nextland.lafayet.com gracias con esto cerramos esperamos que encuentren todo este material de mucho provecho y nos vemos en una siguiente edición gracias adiós chao silencio por favor esta adiós no bill żo a a a a